Y se aproximan las muchachas de Centroamérica, específicamente de Guatemala. Por cierto, son mellizas. Tienen 18 años. Nacieron el 19 de septiembre del 2001. Abaya Gámez Aquil y Ninoska Gámez Aquil. Son las dos jovencitas que representan a Guatemala, a Guatemala que no ha llegado al medallero en la historia de los Juegos Panamericanos de Centroamérica. Aquí están ya, en la piscina del complejo Idena. En la capital de este curso, en América. Inscreper Si te gustan, si te gustan, sí te gustan. Ya vuelve más, ¡plafo squirt, mes Thấy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!